Me enseñaste a vivir contigo, pero ¿cómo vivo ahora si no estás aquí? Te extraño amor, pero ni el tiempo, ni la distancia, podrán separarnos ¡Llévate en alto! ¡Nuestro control! ¡Aquí está! ¡Flaucita, flaucita, del sur! ¡Flaucita, flaucita, del sur! ¡Flaucita, flaucita, del sur! ¡Y el marco impresionante! ¡Ellos son! ¡Los sensuales, los sensuales, los sensuales del Perú! ¡No te equivoques! ¡Ellos me dicen que yo soy una perdida! ¡Ni el amor, no es importar mi vida! ¡Déjeme! ¡A este amor que yo amo, lo quiero tal como es él! ¡Y el resto no me interesa! ¡Déjenme! ¡A este amor que yo amo, lo quiero tal como es él! ¡A este amor que yo amo, lo quiero tal como es él! ¡A este amor que yo amo, lo quiero tal como es él! ¡A este amor que yo amo, lo quiero tal como es él! ¡A este amor que yo amo, lo quiero tal como es él! ¡A este amor que yo amo, lo quiero tal como es él! ¡A este amor que yo amo, lo quiero tal como es él! ¡A este amor que yo amo, lo quiero tal como es él! ¡A este amor que yo amo, lo quiero tal como es él! ¡A este amor que yo amo, lo quiero tal como es él! Aunque mis padres no te quieran, yo te quiero para toda mi vida Sensuales, sensuales, así, sensuales, sensuales, así Contigo Florcita del Sur Y como bailan en Bolivia, Argentina, Brasil, Chile y todo el Perú Florcita, 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 Florcita Dios me dice que yo soy una perdida en el amor Que no es importar mi vida, déjeme A este amor que yo amo, no quiero tal como es él El resto no me interesa, déjenme Déjenme vivir mi vida libre, déjenme vivir tal como soy Déjenme vivir mi vida libre, recompensa de su vida Déjenme vivir mi vida libre, déjenme vivir tal como soy Déjenme vivir mi vida libre, recompensa de su vida Con cariño, con cariño, con cariño, con cariño, con cariño, para Richard Ururi Regenerlo, con cariño, 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 para�oria, Show musseng confLAN мар know the zur Una vueltacita hacia el sol, una vueltacita hacia el sol ¡Golos sensuales del Perú! Para los amigos de Puno, Juliaca, Arequipa, Moquegua, Tecna, Cusco Y nos vamos a Bolivia ¡Toma!